El triunfo se debe principalmente a la gran participación de militantes, hombres y mujeres de las cuatro provincias de la región de Aysén. Y particularmente el hecho de llevar una lista, que más que una lista, fue un equipo de trabajo con quien hemos hecho un recorrido, no ahora para esta elección, sino que muchos años, un trabajo permanente de militantes que nos ha permitido entonces encantar a la gente de Chile Chico, de Cochran, de Coyhaique y también de Puerto Aysén. Hoy día la elección no solamente está marcada por los hechos a nivel regional, sino que también a nivel nacional. Tenemos un cambio en casi la totalidad de los dirigentes y dirigentas a nivel nacional y eso por supuesto que marca nuevos aires al interior de nuestro partido. Al mismo tiempo estamos asumiendo, no como gobierno, sino que más bien como oposición y en ese sentido nuestro principal compromiso es ser una oposición, sumarnos a los partidos políticos que hoy día no somos parte del gobierno, pero que sin lugar a duda tenemos mucho que decir. Y queremos decir, por lo tanto, el desafío del Partido Radical es ser un partido opinante, incidente no solamente en los aconteceres regionales, sino que también muy marcado por un espacio que queremos darle a nuestros dirigentes y dirigentas, trabajar junto a ellos, insertarnos en la base social y por supuesto también colaborar con nuestros consejeros regionales, con nuestros concejales y concejalas electas. Aquí en la región de Aysén tenemos una de las bancadas dentro del CORE más potente, tenemos también consejeros en las distintas provincias, concejales en todo el espacio regional y por lo tanto queremos ser un espacio de diálogo, de trabajo constructivo junto a ellos y a nuestra militancia. Yo creo que los cuatro meses del actual gobierno han estado marcados en la región de Aysén, primero por una lentitud en el nombramiento de las distintas autoridades y eso no tiene nada que ver con el hecho de que algunas autoridades del anterior gobierno no permanecían en sus cargos, aquí hay que ser muy claros y diferenciar aquellas cosas y tenemos espacios que aún no han sido llenados o que han sido llenados después de tres, cuatro meses y eso ha generado lentitud e incertidumbre del interior, no solamente de los beneficiarios o usuarios de esas reparticiones, sino por supuesto también al interior de quienes trabajan y son funcionarios públicos de estas reparticiones. Segundo, yo diría que hay poca claridad respecto de algunos anuncios que se han transmitido inicialmente, por ejemplo, en lo relacionado al Plan Especial de Zonas Extremas, que se mencionó su continuidad dado lo potente que fue esta decisión del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero al día de hoy no tenemos claridad respecto de los nuevos proyectos, de si tenemos o no tenemos nuevos financiamientos o más financiamientos para eso y esa claridad ha sido también transversal en otros aspectos que yo diría la ciudadanía está esperando. Este espacio inicial de luna de miel, por así decirlo, de instalación ya ha pasado y por lo tanto se esperan cosas más concretas. Que el gobierno marque la pauta respecto de los temas y no solamente esté atendiendo la contingencia como es Zona Franca o como es, por ejemplo, también los temas asociados a la contaminación ambiental. Sin lugar a dudas agradecer a cada uno de los militantes, hombres y mujeres, que nos dieron su respaldo. No solamente a quienes votaron por nuestra lista, sino que también de manera muy transversal a todos quienes fueron parte de esta fiesta democrática. A quienes acudieron a votar y a quienes quizás no pudieron por distintas dificultades. Tuvimos espacios de votación para sufragar en Coyhaique, en Puerto Aysén, en Chile Chico y en Coquran. Son más de 240 las personas que acudieron a votar. Eso habla de que el radicalismo está vivo, tiene más fuerza que nunca y por lo tanto lo que queremos es seguir proyectando cosas, no solamente para los procesos de elecciones venideros, sino que por sobre todo lo que tiene que ver con la formación política. El radicalismo o el partido radical es un partido con historia, un partido republicano, es un partido muy bien posicionado a nivel nacional, muy bien visto por parte de la ciudadanía y por lo tanto nuestro compromiso es no solamente enfrentar procesos electorales, sino que incidir en aquellas cosas que son importantes para Chile, en aquellas cosas que son importantes para la región de Aysén y también para cada una de sus localidades.